Hola chicos, comenzamos un nuevo capítulo con este chapuzón y vamos a ver detenidamente cómo trabaja el hydraulic scooter, dado que la última inmersión fue por la noche y las imágenes dejaban mucho que desear. Vamos a darle un vistazo, a entrar en profundidad en el tema y a ver cómo operamos conjuntamente con el aeroví. Dentro cabecera. ¡Gracias! Bueno, pues hemos cogido un poco de umbilical, hemos salido del airbasket y ahora nos dirigimos a la tubería. El supervisor nos da rumbo y nos ponemos en marcha. Bien, hemos llegado a la zona donde procederemos con el próximo corte. Esperamos pacientemente a que el operario de la grúa vaya bajando la pinza y seguidamente la colocamos. Una vez esta pequeña pinza de 40 toneladas está en posición y nos hemos asegurado de que el corte va a ser adecuado, retornamos al airbasket a una posición segura. Una vez allí, el aeroví saldrá de su garaje e irá a inspeccionar toda la maniobra. Mientras tanto, permaneceremos en esa posición segura haciendo burbujitas, una cosa que a los buzos se nos da francamente bien. Una vez el corte está realizado en la tubería, el supervisor nos manda a regresar al punto de corte y retirar la pinza de la ubicación. Dejaremos un margen de seguridad para poder acercarnos al corte y con la rasqueta comprobaremos que el corte está perfectamente seccionado. Así podremos moverla a la próxima ubicación. El aeroví es determinante en estas operaciones que garantiza nuestra seguridad, pero veámoslo un poquito más cerca. Vamos a acercarnos a la vista directa desde el aeroví y comprobaremos cómo hacen su trabajo asegurando que todo salga bien. Bien, pues aquí tenéis la cámara frontal del aeroví y tal y como la está viendo el piloto que lo está dirigiendo. Ahora mismo el frame donde se soporta el garaje del aeroví está saliendo hacia el exterior de la borda del barco utilizando el carrete para bajar el garaje al fondo del mar. Una vez llega a la profundidad deseada, el aeroví saldrá del garaje y se dirigirá rumbo a la zona de corte. Aquí vemos el garaje y el aeroví un poquito más adelante que está justo abandonándolo para llegar a la zona de trabajo. Esta sería la visión que tiene el piloto de aeroví. Aparte de esta visión, obviamente el piloto tendrá sondas que le ayudarán a desenvolverse en terrenos donde no haya visibilidad. Como veis, la fractura que se produce en el hormigón por el corte y la presión es brutal. Agradecemos poder tener a esta maquinaria vigilando la zona de trabajo sin poner en riesgo vidas humanas. Y así pasamos el día dando corte tras corte y paseíto tras paseíto. Una vez acabamos nuestro periodo acuático, subiremos a superficie donde nos espera aún una larga jornada y otras actividades que desarrollar. Ok, ha acabado el buceo, ahora me toca operador de cámara hiperbárica. Este es el periodo que le estamos dando. Una tabla donde nos marca un periodo y medio para descompresión a este buceado. Moving to next location. Moving to next location. Un día más, dándolo todo ahí abajo y dejándonos la piel como de costumbre para conseguir los mejores resultados. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!